Ya son las 7 de la mañana con 49 minutos y bueno pues muchísima información, información en temas económicos. Es que pues la cosa sigue complicada con signos de debilidad, con problemas ahí de posibles desconfianzas, con salidas de inversiones o no con la llegada de todas las inversiones que se quisieran y que fueran necesarias en estos momentos. Querido Pedro, te mando un gran abrazo. ¿Cómo ves las cosas, Pedro? Buen día. Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Bien, hace unos minutos el INEGI informó su estimado del crecimiento de la economía mexicana durante el primer trimestre de este 2022. De acuerdo con los datos publicados por el INEGI, en el primer trimestre de este año, nuestra economía tuvo un avance del 0.9% en comparación con el nivel de producción que se registró en el último trimestre del año anterior o un crecimiento del 1.6% si la comparación del primer trimestre de este año la referimos contra el mismo periodo del año anterior. En cualquiera de los dos comparativos, Luis Auditorio, estamos frente a una economía cuyo comportamiento se ajustó precisamente a lo que los analistas estaban esperando para este primer trimestre del año. Es decir, tenemos una economía que refleja la debilidad de la inversión productiva, que refleja al mismo tiempo la debilidad del consumo interno, en el primer caso porque el ambiente para los negocios sigue marcado por densos nubarrones que impiden que las empresas recuperen los niveles de confianza para regresar los proyectos de inversión que mantienen en pausa o que decidieron definitivamente cancelar hace unos cuantos meses. Y en el caso del consumo, porque tenemos empleos que no alcanzan en cantidad a atender los requerimientos mensuales de puestos de trabajo para quienes por primera vez solicitan una ocupación en el sector formal de la economía. Y en segundo lugar, porque la mayor parte del empleo, tú dabas cuenta hace unos minutos de esto mismo, Luis, se generó en el mes de marzo, fundamentalmente en el sector formal de la economía, a lo que habría que agregar el efecto de la inflación sobre el poder adquisitivo de los ingresos de los hogares. Así que, primer trimestre del 2022, una economía que se mueve con gran lentitud como resultado de la debilidad de la inversión y del consumo. Y una economía cuyo desempeño en los primeros tres meses de este año ofrece el anticipo del crecimiento lento que habrá de prevalecer en todo este 2022. Y, desde luego, ese avance reportado por el Inegi Luis Auditorio confirma que, a menos que cambie el clima para los negocios, lo que no parece sencillo en el corto plazo, a menos que se logre frenar en el corto plazo la inflación, lo que tampoco parece posible, o a menos que el gobierno federal convoque a los sectores económicos para definir un programa de reactivación económica, a menos que ocurra cualquiera de estas tres cosas, o las tres, tenemos ya capacidad para poder asegurar que en materia de crecimiento económico, este será un sexenio prácticamente perdido, Luis. A ver, otra vez, el dato que nos acabas de dar, Pedro, el estimado de este año del Inegi, ¿es de cuánto? El Inegi estima que la economía mexicana creció 0.9% en comparación con el último trimestre del año anterior, o tuvo un crecimiento del 1.6% en comparación con el primer trimestre del año pasado. Pues nada, nada alentador, porque a ver si hacemos las cuentas como lo hemos venido haciendo, querido Pedro, pues seguimos abajo, o sea, de por sí antes de la pandemia no crecimos, o sea, nos fuimos a un mini negativito, ¿no?, pero no crecimos. Y luego con la pandemia, pues obviamente nos fuimos hasta abajo, perdimos casi nueve, y ahí vamos creciendo poquito, pero muy poquito, o sea, todavía no recuperamos, todavía no pagamos lo que debemos, pues, de crecimiento. No, por supuesto que no, Luis. Si tomamos como punto de referencia los datos que hoy dio a conocer el Inegi, en el primer trimestre del 2022, alcanzamos el mismo nivel de producción que la economía mexicana tuvo hace seis años, es decir, en el 2016 estamos lejos, todavía lejos, de recuperar siquiera el nivel que tuvo la economía mexicana al cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto, o al cierre o en el inicio de la presente administración. Oye, hay muchos analistas que hablan, pues, de lo que nos puede llegar a costar esto en términos de tiempo. Hay quien dice es que, a ver, el sexenio está perdido en economía, recuperarnos a la senda de crecimiento que traíamos, pues durará tres años, cuatro años, cinco años, hay unos pesimistas que hablan de diez años. ¿Tu pronóstico cuál es? Este sí es pronóstico, totalmente, pues. Yo creo, Luis, que en lo que resta de este sexenio, la economía mexicana va a crecer, en el mejor de los casos, me refiero al 2022, 2023 y 2024, en cerca del uno y medio o dos por ciento. Cada año. Lo que significa que si aspiramos a crecer a un ritmo del orden del cinco por ciento para poder ofrecer empleos en cantidad y en calidad suficiente, van a transcurrir por lo menos otros cuatro o cinco años más, Luis. Es otro sexenio. En efecto. Bueno, mira, también podemos ponernos optimistas y si sumas el crecimiento de todos los años, pues ya nos da cinco, ¿no? O sea, hay que restarle uno. Eso nos da los empleos que necesitaríamos en todos estos años, Luis. Caray, gracias, querido Pedro, como siempre. Bonito fin de semana. Que tengan un espléndido fin de semana. Y sígueme, por favor, en Twitter, en arroba Petello Villagrán. Gracias, es Pedro Tello, son las siete con cincuenta y cinco minutos. Vámonos a un resumen.